Marchas que comenzaron en busca de una mejor educación. Tema abordado por el rector de la Universidad de Talca en la inauguración del año académico 2017 de la Casa de Estudios. Los déficits son evidentes y como autoridad de una universidad pública debo mantener un cierto recato de mis expresiones. Pero para no ser excesivamente críptico con este punto, bástenlo señalar que de los integrantes del equipo técnico y político original de la reforma de la educación superior, no queda ninguno en la gestión de la iniciativa. Un proceso que ha abierto posibilidades de gratuidad a más de 200.000 estudiantes en todo el país. Pero, ¿qué queda de la reforma original? ¿Qué queda hoy de la reforma de la educación superior original? Cuyos principales contenidos, en particular los relativos a regulación, acerca de la calidad y financiamiento, fueron demandados ya desde la vuelta a la democracia. A siete meses de la próxima elección presidencial, el avance de la reforma de la educación superior como proceso de transformación profunda es tremendamente insatisfactorio. Toda vez que, a la fecha, no tiene otro progreso que mostrar que la gratuidad para los cinco primeros deciles. Gestión que, según la autoridad universitaria, se ha visto afectada por los cambios en la administración del proceso que pasó del Ministerio de Educación a la Secretaría General de Gobierno y hoy depende del Ministerio de Hacienda. Utilizo la palabra avance principal para referirme a la gratuidad y no logro, ya que la gratuidad es dependiente de una ley del presupuesto del sector público, es decir, una ley que consiste en una estimación financiera de ingresos y una autorización de gastos para un año determinado. Su vigencia es anual y sujeta a modificaciones y cambios. Las movilizaciones ciudadanas y estudiantiles sobre la calidad de la educación se iniciaron en 2006 impulsando esta reforma, discusión que a nivel legislativo seguiría pendiente. La gratuidad del 2018 asegurada nuevamente vía ley de presupuesto y un nuevo marco jurídico para las universidades estatales serían el producto de más de tres años de discusión. Los temas de regulación, acervamiento de la calidad, organización institucional del Ministerio y financiamiento, por nombrar los principales capítulos, se mantendrán como lo están hasta ahora, dejado a merced de la iniciativa política y legislativa del próximo gobierno. Análisis realizado por el rector de la Universidad de Talca acerca de la reforma a la educación superior.